El IDEX comienza la semana con una subida del 0,23% que le permite superar la barrera de los 9.000 puntos al situarse en concreto en los 9.010 puntos. Así comienza el selectivo español una semana en la que seguro se va a seguir hablando del Brexit y de la guerra comercial pero en la que los inversores van a estar muy pendientes de este jueves cuando se celebra la reunión del Banco Central Europeo, la penúltima del mandato de Mario Draghi y en la que se espera un paquete de estímulos sin precedentes. Dentro del ámbito empresarial las acciones de Sabadell han sido las más alcistas al sumar un 4% aunque nada despreciable es el repunte del 3% que han vivido Meliá y CaixaBank. Por el contrario, IAG ha sido una de las compañías más castigadas justo en medio de la huelga que está celebrando su filial British Airways. En el mercado continuo las acciones de Lar España se han disparado un 10% a otros rumores de una posible OPA por parte de Bukile, un fondo surafricano que también es propietario de Castellana Properties. Vamos a mirar al mercado de materias primas donde el barril de Bren cotiza al alza y se paga a los 62 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com